Saludos, estimados amigos de las redes sociales, aquí como siempre he prometido, después de la sesión, un pequeño en vivo para dar algunos detalles con relación a algunos eventos particulares, oficiales, sociales, de todo tipo, en lo que nos envuelve la vida diaria. En este caso, desde el Congreso Nacional. Hoy me han estado preguntando, algunos activistas de la lucha del 30%, algunos afiliados me han escrito y nos han preguntado qué pasó que hoy el proyecto no estuvo en la agenda. Es importante explicar que el proyecto todavía, al día de hoy, estaban recogiendo algunas firmas, pero que ya estimo que en esta semana estará depositado de manera formal, porque faltaban alguna firma para ser depositado. Y lo importante de todo esto es que ya el informe está preparado, el presidente de la comisión, Amado, lo firmó y solo estaban concluyendo en el día de hoy con algunas firmas de algunos diputados que no habían firmado porque ya lo han firmado. de manera que por esa parte ya se estila que para la próxima sesión del martes, porque el presidente convocó para el próximo martes, no habrá más sesión en esta semana, sino que lo que vamos a tener es trabajo de comisiones. Lo importante de todo esto es la firmeza con que los diputados se han mantenido. Hoy hemos iniciado una campaña de colocación de pañuelos amarillos. Como ustedes pueden ver, los pañuelos amarillos, como se alcanzan a ver allá, ya muchos diputados han colocado sus pañuelos amarillos y esa campaña de pañuelos amarillos lo estamos haciendo, igual que la campaña que hicimos con la lucha por la vida, que recientemente obtuvo una nueva victoria en el recién retiro que hicimos los diputados al hotel de Valle de Ibe, en donde se consensuaron una serie de artículos. También para pedirle a los diputados que para el próximo martes voten, voten positivamente, porque resulta y viene a ser, yo le dije que le tenía un regalito, una sorpresa, y que le iba a anunciar en el día de ayer, o sea, en la noche, en la noche del día de ayer y que no pudimos anunciar. Y así, sin haber anunciado este en vivo, porque ya lo hacemos de manera tradicional que ustedes han estado esperando, hoy le digo cuál es el regalo, cuál es la sorpresa que tenemos. Bueno, se rindió al informe de gestión, pero el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza ha presentado un informe disidente. ¿Y qué significa un informe disidente? El informe disidente significa que el día que se vaya a conocer el informe de gestión que ha presentado la comisión, hay que conocer primero el informe disidente. ¿Y en qué consiste este informe disidente? Un informe que está pidiendo que se apruebe el proyecto de ley tal y como se colocó, tal y cual se colocó. Así están pidiendo que se apruebe el proyecto. Entonces, siendo así, siendo así, el próximo martes, cuando se conozca el proyecto, hay que conocer el informe disidente. Y todo el que la comisión especial rindió un informe mandándole al Hemiciclo para que el Hemiciclo decida, decida. Pero en el informe disidente, como ya el diputado Rogelio Alfonso Genao ha presentado este informe, lo que dice es que se acoja el proyecto, se va a acoger el proyecto. Los diputados que voten a favor, entonces, son los diputados que realmente apoyan el 30%. Los que voten en contra, los que voten en contra del informe disidente, entonces, están en contra del proyecto, ya ustedes saben, a favor del informe disidente. Entonces, háganse el hashtag, informe disidente, vota por el informe disidente. ¿Qué es lo que se llama el diputado? Los diputados que no quieran apoyar la modificación de agenda para que se ponga el 30% si no está el martes próximo, ya ustedes van a ir sacando sus propias conclusiones. El próximo martes va a ser un día fuerte, va a ser un día aquí de mucha tensión. Y no debería de serlo porque se supone que esa propuesta es única en su género. En la historia del Congreso Nacional, en la historia, yo no he visto un proyecto de ley con 113 firmas, porque un proyecto se presenta con una sola firma, y este proyecto tiene 113 firmas. Si esos diputados que están ahí sostienen su firma, la mantienen, gracias José Cabral, si la mantienen su firma, tendremos entonces el próximo martes aprobado en la Cámara de Diputados, en dos lecturas consecutivas, porque voy a hacer todos los procedimientos. El próximo martes, si no está en la agenda, pido modificación de agenda para que se coloque. Después que se coloque, si los diputados todos votan a favor de la modificación de agenda para que se coloque, que oigan bien, lo estoy diciendo desde hoy, todos los pasos que vienen para el próximo martes. Si no están, si está en la agenda, que se lea el informe de incidente que es que se acoja al proyecto. Si no está en la agenda, que se modifique la agenda y se coloque en la agenda. Después que se coloque en la agenda, cuando se vaya a conocer el proyecto, el informe, pedir que sea declarado de urgencia el proyecto para que se aprueben dos lecturas consecutivas, yo voy a pedir de todo el próximo martes. Y ustedes van a estar pendientes a sus diputados que voten a favor. Todo lo que yo pida, el voto debe ser a favor. Los diputados que voten rojo, o pongan gris, o no estén en la pantalla, es porque ustedes saben que no están con la lucha. Y se han transado, han hecho otro tipo de acuerdo, han hecho otro tipo de acuerdo, porque no hay otro método, otro modo, otra justificación para justificar que no sea haberse reclutado en los grupos que están yendo a las AFP para que le den apoyo para sus futuras campañas, para que le den apoyo en algunos eventos que significan eventos recursos económicos y de una u otra forma, pues están buscando ese apoyo y están dándole la espalda a la lucha. Así como andan en un grupo, esquina por esquina, programa por programa, porque le están pagando con los cuartos de los trabajadores. Así mismo también hay personas que se están reclutando senadores y diputados que se identifican con esa oligarquía enemiga de la clase trabajadora que la explota, que la revienta y que la repunda. Aunque ellos son, aunque ellos son los que producen y los que explotan esa materia prima, lo ven con tanto desprecio. Porque realmente lo que les interesa es sacar el beneficio, el mayor beneficio, exprimirlo, explotarlo al máximo. De manera que quise hacer esta intervención, ahí va mi amigo Pablo de la Rosa, ahí va Crisoto Meredia, que están ahí. Retomamos ya las firmas, retomamos las firmas del libro. Estoy visitando unos que otros, otras personalidades. Estamos haciendo la firma y en los próximos días vamos a anunciar un contraataque. Un contraataque. Estamos dándoles de estas vacaciones al proyecto hasta que se concretice la traída aquí al hemiciclo y ahí entonces tomar la decisión final, que será el próximo martes. El próximo martes todos los que quieran venir al Congreso Nacional por mutuo propio, por una u otra razón, pueden venir. Ojalá que pueda venir el pueblo entero a darle apoyo a la iniciativa. Yo estaré aquí dentro. Todos los que puedan venir, ojalá es que vengan, principalmente de aquí de la capital, porque los que están en el interior se les hace un poco más difícil. La propia situación económica lo ha agobiado. Su propia situación de crisis no le permite. Gracias, Ángel Ciprián, hermano. Hernández, José y Carlos Nolasco, de Seigüey. Relato RD, siempre presente. Vinicio Pérez, presente. Alexander Sosa, Castillo. Manuel Váez, gracias por estar ahí. Víctor Manuel Ramos, gracias por su apoyo. Gracias, Miguel Cabrera, que estás ahí también. José Luis Pérez, José Luis Genao, Félix González, Aneori Hernández, a todos ustedes, Félix. Carlos Díaz, que siempre apoya. Ramón Domingo, Fortuna, siempre apoyando. Eduard Gabriel, Dogua, Juan Castillo, a todos ustedes. Darmi de la Rosa, la doctora de la Rosa también, Jessy de la Rosa, José Miguel Díaz, Valga, el pequeño allá. Nelson Beltrés, Crisótomo Heredia, Raúl Valdés, Tono Tavares. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias. Gracias por siempre difundir. Difundan este video. Y esa era la sorpresa que les tenía. Ya os la dije. No la quería develar porque primero quería que se depositara ese informe. Y ese informe está depositado en la coordinación de comisiones. Y están obligados a depositarlo para que se conozca primero que el informe de gestión, que es un informe en donde se explica todo lo que se hizo y se manda al hemiciclo, pero no se tomó una decisión. Una decisión favorable o desfavorable porque faltó valor. Pero vamos, vamos a ver qué va a pasar el martes. De manera que ustedes atentos. Franklin de la Rosa, saludo hermano que estás ahí con nosotros. Franklin Manuel Díaz, a todos ustedes. Eddie, a Mauricio García, a Mauricio Dilo, Winston Gavín está ahí, también lo veo. A Jesús Lachapel. Gracias hermano por estar ahí con nosotros. Y veo también a Tina Santana ya desde Santiago. Saludos a todos. Donald Cuello. Saludos a todos. A todos por estar con nosotros ahí. Bendiciones y nos vemos en un próximo en vivo.